Hola. Bienvenidos a mi canal Gossips and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi video y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi video. En un momento emotivo y revelador, el talentoso actor Gokberg de Mirchi ha sorprendido a muchos al referirse a Ozge Jazz como su esposa, desatando una ola de especulaciones y emoción entre los seguidores de la pareja. Las palabras de Mirchi han provocado un frenesí en los medios y en las redes sociales, ya que los fanáticos han interpretado este comentario como una revelación de un compromiso secreto entre el actor y Jazz. La pareja, que ha sido objeto de interés y admiración por su química en pantalla, ha mantenido su relación privada en gran medida, lo que ha generado un mayor interés en cada pequeño indicio sobre el estado de su relación. El reconocimiento de de Mirchi de Jazz como su esposa ha llevado a muchos a especular sobre el estado actual de su relación y ha provocado un aumento en las felicitaciones y buenos deseos hacia la pareja en las redes sociales. Aunque de Mirchi no ha proporcionado más detalles sobre el comentario, su declaración ha sido interpretada como una muestra de su profundo amor y compromiso hacia Jazz. La noticia ha dejado a los seguidores ansiosos por obtener más detalles sobre el posible compromiso entre de Mirchi y Jazz, así como por ver cómo evolucionará su relación en el futuro. Con su talento y su encanto innegables, la pareja continúa cautivando a audiencias en todo el mundo, y los fanáticos están emocionados por seguir su historia de amor mientras avanza en nuevas y emocionantes direcciones. A medida que la noticia se propaga, los seguidores están ansiosos por ver qué depara el futuro para Gokberg de Mirchi y Ozge Jazz, y están esperando con anticipación cualquier actualización sobre su relación. Con su química excepcional y su conexión evidente, la pareja promete seguir siendo una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento turco y un ejemplo inspirador de amor verdadero. Gracias por escucharme y ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.